También nosotros que ir a buscar aquellos cuadros que nos ayuden a ser una alternativa verdadera como el 24. No se trata únicamente de una confrontación en contra de la barrera, tenemos que generar proyectos de gobierno que le interesen a la gente. Entonces ese es el motivo por el que estamos tratando de abrir el abanico en el PRD, buscando abanderar aquellas causas que verdaderamente quiere la gente, buscando ser una alternativa como el 24.